Quick Informatica presenta los switches de la línea Baseland de Tricom en sus modelos 2016 y 2024. Estos equipos cuentan con 16 y 24 puertos respectivamente, sin bloqueo y sin administración, diseñado para oficinas pequeñas a medianas. Estos switches de clase empresarial se pueden instalar en un rack, pueden colocarse en el armario de cableado o como una unidad autónoma. Los switches vienen preconfigurados para una instalación rápida y fácil, utilizando económicos cables de cobre. Su autonegociación ajusta la velocidad del puerto con la del dispositivo de comunicación. Cualquiera de los 16 o 24 puertos de los switches pueden ofrecer Ethernet 10 base T para usuarios con requerimientos promedio de anchos de banda,